Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas A pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Vamos a decir, a pasarnos de la raya, tú y yo Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla Recóge tu motete porque yo tengo los milívaros sin permiso Porque vamos a ser un lío Recóge tu motete porque yo tengo los milívaros sin permiso Porque vamos a ser un lío Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo Que es lo que me prometiste, voy con you Gámelos como quiero que te ponga bruta Ponte violenta que esto se está calentando Esta noche yo salgo ¡Ja, papi! Ángel Luis, el rey de las entrevistas Tú sabes, directamente el J.S.K.E. con el Black Point Acaba de llegar a la ciudad de Nueva York Díganme, mi gente, ¿tú lo sienten bien? Díganme, ¿tú lo contó bien? Saluda a toda mi gente, los dueños del circo Saluda a toda mi República Dominicana Y estamos aquí en Nueva York Estamos aquí para meter mano y hacer el trabajo que tenemos que hacer Y algo que me ha impactado, ¿qué diferencia estar en coma y venir a Miami a casa llena y sentirse en Estados Unidos? ¿Qué oportunidad te da la vida? Me da, me da, me da muchas oportunidades Tú me entiendes, Dios me ha dado muchas bendiciones Aparte del derecho de hablar, de respirar, la fama que tengo Tú me entiendes, me dio la vida de nuevo Y me da, me da la bendición de que cada party que toco Gracias a Dios siempre está lleno Puerto Rico fue lleno, Miami fue lleno Aquí esperamos que todo el mundo vaya a la party Porque todo el mundo me está esperando Hay una controversia, no sé si es que tú no podías torcer el cuello Y ahora te veo torciendo el cuello Porque ese coño, ¿será lo mismo o no? ¿Tú vas a torcer el cuello? Vino aquí en Inclusiva Claro, claro que puedo torcer el cuello Puedo torcer el cuello, gracias a Dios Ya el tiempo que yo tenía que durar reposando el cuello Ya el doctor me dijo que puedo hacer todo Puedo hacer ejercicio, puedo hacer Al suelo Ya tú sabes No, pero mire, entonces ¿Qué diferencia tiene? Me dicen que va a ser una gira diferente A todos los compañeros tuyos del género urbano ¿Te consideras tú el presidente ahora mismo del movimiento? No, simplemente me considero un soldado del género ¿Tú me entiendes? Me considero una persona que tiene que hacer el trabajo Tras el piano Para tocar el piano en vivo al público ¿Qué tiene que decirle a toda la República Dominicana Y a los dueños del circo de aquí Desde la ciudad de Nueva York Con el rey a la estradita, papá? Nada, que se abriguen cuando vengan aquí Porque está bien frío Está bien frío, nada Muchas bendiciones para mi República Dominicana Los amo, República Dominicana Un saludo a todos los dueños del circo Que son locos conmigo Yo soy loco con ellos Yo ustedes saben, me quito Esto fue Black Jonas Ponte De la ciudad de Nueva York De Jeff Keckney ¡Suelta! ¡Suelta! Sin miedo, entrega a lo que venga Me cuida a lo que cargo Deslízate Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas www.coparet.com Para la gente Vamos, chicos Vamos alturas Vamos! Sí Resultamos Vamos yn coule Vamos сотруд Vamos Oye, Shory Vamos pa' la playa Vamos Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Como que dices Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falle Ve y recoge tu botete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser un lío Ve y recoge tu botete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser un lío Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste Hoy con you, cámelo como quiero que te ponga bruta Ponte violenta que esto se está calentando